¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No mires para atrás, no serás el mismo Aquel que vivió con temor a quedar dormido Más allá la verdad cerca del amigo Te esperará para ser guía tu camino Te llegas a salir, no quieres creer más en ti Te llegas a entender que todo está en tu ser Nadie me pueda soñar Tuna manera de estar haciendo lo posible por tu libertad Sentirás la sensación de estar contenido No tendrás explicación de lo que te digo Tal vez será la manera de liberarte De tu presión para ser el mismo de antes Te llegas a salir, no quieres creer más en ti Te llegas a entender que todo está en tu ser Tal vez pueda soñar Una manera de estar haciendo lo posible por tu libertad ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.